Para encontrar el número de tu tarjeta de débito, coge tu teléfono y abre la aplicación Chime Mobile. Inicia sesión en tu cuenta de Chime Bank. La primera vez se calienta unos segundos más. Cuando se cargue la aplicación Chime Mobile verás cuenta de gastos y cuenta de ahorros. Pulsa en Satans. Es un botón con forma de rueda dentada situado en la esquina superior izquierda. En la página de Satanás, desplácese hacia abajo y busque la sección de tarjetas de débito.